¡Gracias! ¡Nos venimos cantando! Seré todo diferente, podré cantarle al amor Te buscaré Y el mundo era vivo, ando por todo el mundo Y un día te encontraré Para matar, para matar, para matar Te buscaré Y el día menos tenido, me sentiré a mi lado Y entonces podré cantar ¡A este corazón! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Viva la vida, viva el amor! ¡Viva la vida y la suerte! ¡Ven a este mundo, son lo mejor! ¡Viva la vida y la suerte! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Viva la vida, viva el amor! ¡Viva la vida y la suerte! ¡Viva la vida, viva la vida! ¡Viva la vida, viva el amor! el mundo suena lo mejor